¿Qué es mejor que el tenis en nuestra provincia de San Antonio, en este lugar histórico como lo es el club de tenis de Yuyo? Y del tenis nos vamos al fútbol porque se está desarrollando en Plasilla, cada sábado, una clínica deportiva y recreativa por parte de Futuro Celeste, donde niños y adultos también puedan aprender con diversas fórmulas y técnicas más de este deporte. Durante tres sábados, de manera consecutiva, las canchas de pasto artificial de Green Soccer de Plasilla han contado con la clínica formativa recreativa para niños, niñas, jóvenes, mujeres y adultos Futuro Celeste. Gran presencia de niños por la mañana y adultos por la tarde que se ha podido desarrollar bajo la asignación del 6% del Fondo Nacional del Área de Recreación y Deporte que financió el Gobierno Regional. Este proyecto fue obtenido mediante fondos del Gobierno Regional por el proyecto del 6% del Fondo Nacional, como dije antes, del Área de Deporte. Ya lo conseguimos, este proyecto es del Club Deportivo Descensor Cristóbal y el Carmen, en donde yo soy el profesor de la Escuela de Fútbol y además trabajo en el tema de gestionando proyectos. La jornada se inicia con una clase teórica, donde se inculcan valores, técnicas y tácticas del fútbol, para luego iniciar una clase de alimentación saludable. Y tras esto, iniciar las clases prácticas, que están a cargo de seis profesionales. Cuatro de ellos son profesores de educación física, que están muy atentos a los movimientos y trabajos que desarrollen tanto los niños como los adultos. Se trabajan los fundamentos técnicos del fútbol, algo de táctica y también vemos el tema valórico. Posterior a eso, tenemos una clase de alimentación saludable y luego los niños se separan en cuatro categorías, que son sub-8, sub-10, sub-13, sub-14. Movimientos, tácticas y recomendaciones que estos niños y adultos están adoptando para tener más experiencia en este deporte. Siendo un puesto muy clave en el fútbol, el portero, quien necesita de mucho trabajo para mantener en cero a su equipo. Trabajo que refuerzan en esta clínica bajo las órdenes de dos destacados porteros de la zona. Uno de ellos es Pablo Pino, quien habló del trabajo que están llevando a cabo con los arqueros bajo los tres palos. Es grato, es bastante satisfactorio personalmente, tener la cantidad de niños que están participando, y dando la herramienta que los están dando para poder desarrollar un deporte tan lindo como el fútbol. Niños que de distintos clubes deportivos y de la escuela de fútbol Real Amistad, llenan cada asado de este producto deportivo de Plasilla, para aprender más de este deporte. Me gusta porque es bien divertido y uno así después desarrolla muchas capacidades para poder desarrollarse. Y aquí empecé a aprender más cosas que no sabía y bueno, los profesores son simpáticos y me ayudan a veces. Para la dirigencia del Club Defensor Cristo Rey es un importante espacio para que sus jugadores y los pequeños de toda la provincia puedan aprovechar desarrollando este deporte de manera gratuita, en un proyecto que dura cuatro sesiones. Una cosa muy bonita para la institución y a la vez para la educación física y la preparación de niños para jugar a la pelota, que es el futuro para todo club deportivo. En este caso le tocó al Defensor Cristo Rey, ojalá que sigan haciéndose porque con un mes de clase yo encuentro que es poco, que sigan haciéndolo, eso es lo que queremos. Este sábado será la última jornada de entrenamientos, la que culminará con un minicampeonato, para llevar a la práctica toda la experiencia y conocimiento adquirido y de esta manera cerrar esta clínica formativa y recreativa que moviliza más de 100 niños, jóvenes y adultos. Hay algunos panoramas para este verano, para disfrutar haciendo...